Al comienzo de la semana le damos paso a Elena Tabrawe. Muy buenas tardes para ti Víctor Javier y nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos viendo el satélite radar, cielos mayormente nublado durante esta tarde de domingo sobre nuestra área triestatal. Pero las condiciones son diferentes. Sobre las Carolinas, Virginia y Kentucky tienen una fuerte nevada en esa zona asociada con una tormenta invernal que se está desplazando. De hecho, los acumulados de nieve sobre la zona de Virginia han superado las 18 pulgadas, 6 pulgadas sobre Kentucky. Carolina del Norte ha reportado más de 14 pulgadas de nieve. Esta poderosa tormenta invernal no representa un peligro para nuestra área triestatal. Continuará su movimiento hacia el este, saldrá a las aguas del Atlántico y se alejará completamente de nuestro país durante este próximo lunes. Así que eso es una buena noticia. En cuanto a las temperaturas máximas hoy, la zona de Central Park reportó 36 grados, igualmente en Newark, 35 en Isley. Sobre la zona de Poughkeepsie, 32 grados de temperatura máxima, temperaturas bien frías en toda nuestra región que continuarán así en los próximos días. En cuanto a esta próxima madrugada, específicamente esta tarde noche vamos a tener cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 32, 35 grados. Y esta próxima madrugada las mínimas continuarán frías. Se espera la temperatura mínima en Central Parkport debajo de esos 32 grados que es el punto de congelación. 31 vamos a tener de temperatura mínima. 30 en Newark, 30 también sobre la zona de White Plain. La mínima en Poughkeepsie, 26 grados. Monticello en esos 22 grados de temperatura mínima. Y mañana todavía continuaremos con temperaturas por debajo de lo normal sobre nuestra área. Miren, la máxima mañana se espera solamente en los 40 grados en la ciudad de Nueva York. Recuerden que la máxima normal de esta época del año sobre nuestra zona es 45 grados. Pero la buena noticia es que continuaremos con condiciones secas, cielos mayormente soleados. A mediados de semana todavía esas condiciones secas. Pero ya a partir del viernes regresarán las lluvias nuevamente. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Bienvenidos a acá entre nosotros, una ventanita de la cultura.